¿Cómo le hacemos los ucranianos para no congelarnos durante el invierno? Mi cocina, radiador. Mi sala, radiador. Mi dormitorio, radiador. Otro radiador. Mi baño, radiador. Están conectados a un sistema de calefacción que bombea agua caliente a través de ellos. La municipalidad los activa durante los meses fríos. Por eso, aún en invierno, en las casas y apartamentos tenemos una temperatura de 20 grados centígrados para arriba.